Nosotros aspiramos a mucho tiempo antes que debería haber un recambio, porque después de determinado tiempo pasa el acostumbrismo, o sea, a veces los jefes policiales es como que se distienden demasiado y pasan las cosas que nos pasan, o sea que veníamos reclamando hace tiempo, celebramos que así sea y esperemos, bueno, que le vamos a dar todo el apoyo y el voto de confianza a los nuevos jefes, pero también vamos a estar mirando muy de cerca a su accionar para no caer en las cosas que ya nos pasaron. Bien, Armando, haciendo un balance de este 2019, tanto para el departamento y también la relación de provincia con nación, ¿cómo ve también, como segunda pregunta, el 2020 para la provincia? Bueno, la verdad que el país está muy complicado en materia económica, la provincia también, pero bueno, nosotros somos muy optimistas que la provincia va a salir adelante rápidamente porque confiamos en la sapiencia de Omar Perotti y Alejandro de Rodena para llevar adelante esta etapa difícil y por supuesto que en lo que atañe al departamento, muy confiado de poder terminar las obras que logramos durante tantos años, como es la avenida interurbana, la defensa de la costanera, el campo de la gloria, el acueducto, que es una obra que impacta mucho en la salud pública de una gran parte de la población del área metropolitana de Gran Rosario. Por supuesto que vamos a tratar de incorporar el presupuesto que se lleva adelante dentro de estos 4 años el acceso en Fray Luis Beltrán y la construcción de los dos establecimientos educacionales que están por ley y que tienen fondos en el presupuesto. Con respecto a las instituciones educativas que mencionaba, una en Roldán, un Ricardone, ¿hay plazos para eso dentro de lo ideal? No, le vamos a dar un tiempo que necesite la Ministra, que también es una amiga, Adriana Cantero, y una vez que ella pueda tener todo armado su ministerio, ponernos a sentarnos con ella, con los intendentes que representan a esta ciudad, a estas localidades, con la comunidad toda, y bueno, explicarle de la necesidad que tiene la comunidad de que estas escuelas empiecen a construir lo más pronto posible y para eso no solamente que le vamos a pedir todo a la provincia, sino también vamos a trabajar para que colaboren las empresas de esta región, que son empresas importantes para que, bueno, tampoco le quede todo el peso al Estado de la construcción de estos establecimientos educacionales. Yo soy muy optimista, soy muy optimista, sé que vamos a poder conseguir muchos recursos, pero bueno, también tiene que estar la decisión política de comenzar los cuanto antes de parte del Ministerio. ¿Cómo está su relación con el Gobernador? Es buena. Algunos dicen que está enojado conmigo, yo creo que si estaría enojado o me llamaría para planteármelo, a veces hemos tenido mirada distinta, nos conocemos desde hace muchos años, nos conocemos mirada en 1991, nunca hemos tenido diferencias, siempre hemos estado dentro del justicialismo. Yo soy el impulsor en el 2015 de su candidatura, el 9 de enero en una reunión en un club de Galvez, bueno, lamentablemente en el 2015 nos faltó muy pocos votos para llegar a la gobernación, en el 2019 también seguí en esa misma línea y me considero una de las piezas importantes en este equipo que armó toda la estructura para que Omar y Alejandra lleguen a la gobernación, no nos olvidemos la vicegobernadora, es de nuestro espacio político, hicimos una alianza estratégica entre el perotismo y el Nes, y bueno, ahora queremos que eso dé resultados. A ver, mi carrera política también está atada a que le vaya bien a Omar y a Alejandra, o sea, yo pedí el voto para Omar y para Alejandra, de hecho nuestro departamento fue el departamento que más diferencia sacó a la fórmula de Bonfatti y Tejeda, 16 puntos, 16 puntos de diferencia, o sea, si vos lo llevás, la diferencia a nivel provincial, nosotros colaboramos casi entre un 30% de la diferencia, fijate lo importante que fueron las elecciones de este departamento y sumado a los departamentos que estamos en el Nes, que también aportaron mucho en esta elección y que tenemos todas muchas expectativas puestas en esto. Después, bueno, quién no tiene a veces alguna mirada distinta, que a veces lleva alguna discusión, pero mientras existe el diálogo siempre existe la posibilidad de ordenarlo. Gracias. 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 Gracias.